Los AirPods son un sistema de audífonos inalámbricos, son muy fáciles de conectar a las computadoras, relojes, teléfonos y otros dispositivos de Apple, puedes cargar tus audífonos inalámbricos en el camino metiéndolos en el estuche, el cual contiene varias cargas, para cargar el estuche y los audífonos, puedes insertar el conector lightning del estuche a un puerto USB, revisa el estado de la batería en tu hipone, reloj o computadora, o en el mismo estuche, editar pasos editar usar tu hipone o Reloj abre el estuche de los AirPods cerca a tu hipone, mira la pantalla del hipone, verás el estado de la batería como un porcentaje en el hipone, deberás ver el estado de la batería de los audífonos y del estuche, es importante mantener el estuche cerca al teléfono, tomará unos segundos para que el estado de la carga se muestre en el hipone luego de abrir el estuche, si no ves el estado de la carga en el hipone, intenta cerrar y volver a abrir el estuche, revisa las notificaciones en tu hipone Deslízate hacia abajo en tu hipone para abrir las notificaciones, busca el porcentaje específico de la duración de la batería restante de los AirPods, necesitarás el sistema operativo iOS para usar este método, También es necesario tener al menos un audífono en el estuche y que este esté abierto, si no tienes los AirPods adidos al panel de notificaciones, presiona el botón de editar, luego presiona el signo de más que está junto al listado de baterías y a de tus AirPods, mira el panel hoy. Deslízate de izquierda a derecha en tu hipone, busca la actualización sobre el nivel de carga de los AirPods, necesitarás tener instalado el widget bateries para ver esta actualización, para instalar el widget bateries, necesitarás abrir las notificaciones, luego haz clic en editar en la parte inferior del panel hoy, busca ya del widget bateries, mira en tu Apple Watch, abre el centro de control en tu Apple Watch, presiona el icono de la batería, verás el estado de la batería de tu reloj y de tus AirPods. Edita revisar en el estuche o en la computadora, revisa el estado de la batería desde tu computadora, abre la tapa del estuche de carga de los AirPods, luego haz clic en el símbolo de Bluetoot en el menú del escritorio, coloca el ratón sobre AirPods y la caja de carga, verás el estado de la batería con un porcentaje en una imagen, revisa la luz del estuche de los AirPods, mira la luz que está ubicada entre los dos huecos para colocar los audífonos, si tienes los audífonos en el estuche, la luz indicará el estado de la carga de los audífonos, si no los tienes en el estuche, la luz indicará el estado del estuche, revisa el color de la luz para determinar el estado de la batería si la luz es verde, el estuche yo los audífonos están cargados, si la luz es ámbar, hay menos de una carga completa en el estuche yo en los audífonos, obtén información adicional con la luz del estuche de los AirPods, la luz también puede indicar el estado de la conexión entre los audífonos y otros dispositivos si la luz se ilumina en blanco, significa que los AirPods están listos para configurarse con un dispositivo, si ves que la luz se ilumina en ámbar, necesitar intentar configurar otra vez los AirPods, editar ahorrar batería, mantén tus AirPods en su estuche lo más que puedas, también puedes mantener los AirPods en su estuche cuando no los estés usando, el estuche los mantendrá cargados y listos para usarse, evita abrir y cerrar el estuche demasiado, abrir y cerrar el estuche, demasiado puede reducir la duración de la batería, a menos que necesites sacar los audífonos del estuche, volver a meterlos o revisar el estado de la batería, debes evitar abrir y cerrar el estuche, si dejas el estuche abierto mucho tiempo, también se consumirá la batería, también es buena idea limpiar el estuche y los audífonos con un PAO sin pelusas, conecta tus AirPods a tu computadora Macintosh, conseguirás tiempos de carga más rápidos si conectas los AirPods a tu computadora Macintosh, también puedes hacerlo usando un cargador USB para iPhone o iPad, carga los AirPods a una temperatura agradable, la habitación donde cargues el estuche y los AirPods debe estar entre I grados Celsius, esto garantizará un proceso de carga sin problemas, arregla el drenaje de la batería reiniciando tus AirPods, mantén presionado el botón de configuración del estuche hasta que veas que la luz se ilumina en ámbar, presiónalo durante al menos 15 segundos, luego vuelve a conectar los AirPods a tus dispositivos, si el reinicio no resuelve el problema, deberás devolver los AirPods a la tienda, editar referencias, cite error, treft tags exist, but not reference tag was found this is the best thing for software now, it depends, pero ya sea que se puede hacerlo Though with the Ready cell we have a conectar los AirPods My